Estudié medicina en la Universidad Complutense y tras terminar la carrera de medicina vi que la sanidad militar podía ser una de las opciones que me permitieran ejercer esos estudios que había hecho tener unas experiencias distintas y llevar a cabo pues esa labor humanitaria y de atención a los demás que conlleva la carrera de medicina con lo cual bueno pues ingresé en las en las fuerzas armadas y tras un periodo de formación militar salí destinada a una unidad operativa mi primer destino fue en la en el tercer tercio de la legión en fuerteventura participé en operaciones desplegando fuera de españa con ellos me ayudó a entender ese apoyo sanitario que creo que necesitan para ejercer sus funciones que son intrínsecas a la profesión militar en las labores que nosotros ejercemos no depende de que seas hombre o mujer al menos mi experiencia en las fuerzas armadas ha sido positiva y en ningún momento he sentido ninguna corta pisa por el hecho de ser mujer he accedido a algunos cursos que detrás quizás has abierto he abierto puertas pero también hay otros que han abierto me han abierto puertas a mí con lo cual yo en mi caso no he tenido que romper ningún techo sino sino en el sentido de que supongo que como en otras profesiones hay que compatibilizar la parte profesional con la parte familiar y la parte personal de deseos aspiraciones es verdad que cuando uno despla despliega en operaciones es un tiempo que no estás en casa pero también es que estás estás avanzando profesionalmente en otros aspectos con lo cual yo creo que también es una cuestión de mental de cómo de las percepciones de cada uno si me quedaba renunciaba a cosas profesionales y si me iba renunciaba a cosas familiares bueno intentar ese intentar intentar compatibilizar y encontrar el punto medio para que no sea una tragedia y para llevarlo lo mejor posible me ha costado unos años me ha costado unos años y me ha costado tiempo de estudio un esfuerzo personal igual que el esfuerzo personal que realizan otras personas que estudian que no te conformas con hacer una especialidad médica sino que además quieres hacer un máster o quieres estudiar idiomas o quieres ir complementando aquello que tienes con aspectos o con estudios que te parecen interesantes creo que tiene que haber un cambio de percepciones y un cambio de cultura de poder ofrecer a las personas hombres o mujeres el mismo trato y las mismas oportunidades para poder elegir qué es lo que dependiendo de las capacidades de cada uno de los estudios de la formación de la experiencia anterior necesito alguien que cumpla esta serie de requisitos o de características independientemente que sea hombre o mujer que persona necesito